No lo podemos creer, Marlene Favela muy indignada reacciona al cambio, pues, de personaje que hizo Carmen Armendariz. No, no lo vas a poder creer. Pues resulta que Marlene Favela iba a protagonizar una telenovela junto a Gabriel Soto. Esta telenovela, pues, bueno, iba a ser transmitida en el canal de las estrellas y ahora seguirá siendo parte del canal de las estrellas, pero sin Marlene Favela. ¿Quién le quitó el lugar? Porque fue una, entre comillas, desconocida. Quédate a ver la noticia completa. Hola, mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este es el Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. Y, híjole, a Marlene Favela, pues, se había apartado un poco de los medios hace un tiempo, de las telenovelas. Porque, pues, se casó con alguien, un australiano por ahí que tiene billullo, tiene billullo, amigos. Entonces, ya que quiere regresar, al final, ¿qué creen? La deja, la deja botada con Chiquita y le dice, bye, no me interesas. ¿Era broma? Entonces, hoy le urge el dinero y le urge trabajo. Iba a tener trabajo con Carmen Armendariz y, de pronto, que decide cambiar la fugada y, ¿sabes qué? No, me voy con una desconocida. Desconocida ante la pantalla chica, ante, pues, las telenovelas, pero nada desconocida en el mundo. Estuvo a punto de ganar un Ariel con una película. Ha participado en Netflix, ha participado en varios lados. Y ella es Fátima Molina. Ella se queda con Gabriel Soto y con el protagónico. Entonces, pues, bueno, no fue ni Eva Sedeño, ni Marlene Favela, ni Paulina Dávila. Fue la actriz Molina quien se quedó con el papel, en este caso, pues, en la telenovela que se llama Te Acuerdas de Mí. La dirige Carmen Armendariz, ¿no? Entonces, bueno, ya por ahí sé lo que sucede es que Fátima no está muy contenta, amigos. Nada contenta. Porque es como de, a ver, en el mundo de Netflix, en el mundo del streaming, de las películas o de lo que quieras, pues, te puede funcionar no ser tan popular, no ser famoso. Una cara nueva con un excelente guión, con un excelente texto, un excelente personaje, pum, sale a la fama. Y ha pasado con miles de casos en Netflix. Nada más, por ejemplo, Élite. Todo el cast de Élite, que no eran populares, excepto Danna Paula por ahí, pero Danna Paula todavía se hizo más popular a nivel mundial que era esa Élite. Entonces, Netflix tiene esa característica, ¿no? Pero Televisa no. Entonces, arriesgarse así como de, toma, aquí un desconocido de la nada, pues, está cañón, está diferente, ¿no? Entonces, pues, es un riesgo que Carmen Armendariz está tomando, pero, al parecer, vale tanto la pena que le dijo vaya a las conocidas. Tal vez, en este caso, pues, Marlene Favela disfrute si es un fracaso, ¿no? Y diga, ¿ves? ¿Ves? Por no elegirme, por no elegir esta carita conocida, por irte ahí. Pero Carmen Armendariz la está apostando muy bien, porque la verdad es que sí es muy buena actriz, Fátima Molina. ¿De dónde sale esta mujer? Sale de la academia, imagínate. De la academia no fue cantante, fue actriz. Entonces, desde la academia ha estado en buenas, en buenos trabajos, ¿no? Y películas, series, de todo. Entonces, pues, bueno, ya veremos qué tal. Ustedes, díganme, ¿qué preferirían? ¿Alguien que actúa muy bien, que estuvo a punto de ganar un premio? ¿O simplemente una carita bella, como Gabriel Soto? Vamos a ser sinceros, Gabriel Soto no es el gran actor, es solo una cara, y ya, una cara bonita. Si no fuera cara bonita, créeme que no sería el protagónico de nada, porque no es buen actor. Hay que asimilarlo, hay que asimilarlo. Pero bueno, vamos a tener una muy buena actriz, al parecer. Bueno, ¿qué opinas de todo esto? Déjame tu comentario, dale like si te gustó la noticia, y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, y yo soy Claudia.